Hola a todos, yo soy Claudia Pedraza y hoy quiero invitarlos al taller de dirección en series de televisión de la creación a la acción que estaré dictando con la Escuela Nacional de Cine. Aquí quiero compartir con ustedes todos mis conocimientos en dirección en series que he dirigido como La Reina del Sur, Temporada 2, Temporada 3, Armas de Mujer, Así es la Vuelta, Móvil, entre otras. Vamos a estudiar los diferentes modelos de producción, el desarrollo de una serie, la creación del manual de estilo, el trabajo de preproducción de la dirección con los diferentes departamentos, la dirección de actores y todo lo que implica el día a día de un rodaje. Invitadísimos todos, los espero a partir del 23 de mayo, inscríbanse.